Estamos en vivo desde Radio AM1440 en comunicación telefónica con Ecuador, precisamente con Washington Yepes, director general de Radio Pichincha Universal. Muy buenas tardes, Washington, ¿cómo le va? Un saludo cordial para todo el pueblo argentino y a ustedes, gracias por este contacto y esta entrevista. Aquí quien le habla es Ezequiel Cáceres, quien me va a acompañar, me está acompañando en la mesa, el señor Silvio Bajeneta, que lo saluda. Muy buenas tardes, ¿cómo le va, Washington? ¿Qué tal, Silvio? Un gusto. Igualmente, igualmente. Bueno, querido Washington, aquí nos llegó desde la redacción de la propia Radio Pichincha Universal, el comunicado, ¿no?, que se expidió este 8 de octubre con la radio de ustedes, que tiene que ver, ¿no?, con esta situación que se da en el plano de lo comunicacional. Bueno, sí, lamentablemente la situación crítica que está atravesando el Ecuador ha permitido que esta vez el gobierno nacional agreda de manera flagrante a un medio de comunicación ciudadano, a un medio público como es Radio Pichincha Universal, que en la cobertura informativa, pues, ha estado teniendo eventos destacados durante los sucesos que se producen en la capital del Ecuador, en Quito. Lamentablemente, el gobierno, en una campaña de permanente persecución durante casi toda una semana, arremetió en contra de Radio Pichincha Universal, en primera instancia, con sabotajes a las instalaciones eléctricas de la emisora, cortando el fluido eléctrico, luego cortando el fluido eléctrico de las antenas donde funcionan los transmisores, luego de ello, intercidiendo nuestra señal de manera permanente con otro equipo y, claro, saturando la señal nuestra para evitar que la gente nos escuche, y luego un allanamiento policial con una fiscal al mando para supuestamente recabar material que ellos consideraban peligroso para la paz y para la democracia, según nos supieron manifestar, y lo que hicieron es incautar nuestro CPU y, claro, nuestros datos virtuales para supuestamente realizar un proceso investigativo que pretendía demostrar, o que pretende demostrar, según ellos, que hemos estado hostigando y provocando la violencia y el caos a través de nuestro trabajo periodístico, cosa que es totalmente alejado de la verdad. Y, posteriormente a ello, se nos obliga, dentro de toda esta cadena de persecución, se nos obliga a enlazar nuestra señal, justamente el día de ayer, a enlazar nuestra señal con la Radio Pública Nacional. Es decir, evitan que trabajemos informando a la ciudadanía del país y, especialmente, de la ciudad capital. Y en horas de la tarde culminan toda esta serie de eventos de persecución enviándonos una comunicación en la que se nos ordena, a través de la Agencia Reguladora de Comunicaciones del Estado ecuatoriano, se nos obliga a callar de manera definitiva con la señal de Radio Pichincho Universal. Es una clasura soterrada. Ellos dicen que es una clasura temporal de 10 días, mientras se realizan investigaciones, pero nos han clasurado a Radio Pichincho Universal y han apagado la única voz, que lamentablemente, hay que decirlo, la única voz que tenía la ciudadanía para relatar los eventos de manera fidedigna, diciendo absolutamente la verdad, con absoluta objetividad. Ustedes deben conocer, colegas argentinos, que acá en Ecuador hay un cerco mediático tremendo, y claro, la ciudadanía se encuentra desinformada, se le miente, no se le dice la verdad. Y el gobierno lo que hizo, en este caso, con Radio Pichincho Universal, es acallar la única voz que pretendía justamente hacer lo contrario, decirle la verdad al pueblo ecuatoriano de los sucesos cruentos, violentos, que se están viviendo hasta estos más precisos instantes, acá en el Ecuador, especialmente en la capital de la República. Y esto es muy lamentable, y por eso hemos hecho nuestro rechazo a nivel nacional y a nivel internacional, y hemos puesto ya demandas en organismos internacionales para que se investigue la situación del irrespeto a la libertad de expresión en nuestro país, acá en Ecuador. ¿Cuál es la situación actual, legal, existente? ¿Quién es? El gobierno está Moreno, Lenin Moreno, perfecto, pero ¿cuál es la situación hoy día? Bueno, la situación no ha variado. Si bien hay una tensa calma, puesto que como el pie de ayer fueron asesinados, fue asesinado un dirigente del movimiento indígena, y al momento se cuenta con siete fallecidos durante los disturbios y la represión brutal del ejército y la policía, hay 95 heridos, al menos ocho personas desaparecidas, hay más de 800 detenidos, la situación en este momento es bastante compleja. Justamente en este instante se está desarrollando una marcha en la que los indígenas dirigen el sepelio de dos de los manifestantes caídos en estas confrontaciones. Lo anecdótico y lo peculiar de este sepelio es que han retenido a siete uniformados, a siete policías nacionales, y les han obligado a estos policías, los indígenas, a que sean ellos precisamente los que carguen los péretros para trasladar a un campo santo a los fallecidos. Esto pone un tinte anecdótico y también un tinte de tensión a la situación que se vive en estos precisos instantes en la ciudad capital. Aparte de ello, indígenas conocidos como los guerreros amazónicos que han participado en eventos bélicos cuando Ecuador se enfrentaba con Perú, están arribando a la ciudad capital al menos unos 1.500, todos ellos armados, y esto podría provocar una mayor confrontación. La situación es muy crítica, los indígenas han dicho que no van a dar su brazo a percer hasta que el gobierno nacional derogue el decreto con el cual se incrementaron los precios de la gasolina y el diésel para consumo popular. Es decir, la situación antes de calmarse, como señalan los voceros del gobierno, se pone aún más crítica, porque inclusive hoy el dirigente máximo de los líderes indígenas, Jaime Vargas, ha señalado que ha pedido a sus bases que en la región amazónica donde se encuentran los pozos petroleros, estos sean cerrados con acciones de protesta y de movilización por parte de los guerreros amazónicos, como los denominó el dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Descrito aquí el panorama, la movilidad en Quito es absolutamente nula, no hay transporte urbano, se puede evidenciar sin que la gente se movilice en sus vehículos particulares, pero todo esto en medio de una tensa y preocupante calma en algunos sectores y en medio también de la movilización que se produce en estos instantes para enterrar a dos de los fallecidos durante los disturbios. ¿Qué perspectiva analizan ustedes? ¿Existe hoy día? Bueno, las perspectivas no son nada nada halagadoras te cuento puesto que de lado y lado están cerradas las opciones. El presidente Lenín Moreno ha dicho que no retrocederá y que no derogará el decreto en tanto que las organizaciones que se encuentran en un paro general han dicho lo propio, es decir, mientras no se derogue no se dialoga, mientras no se derogue las medidas que incrementaron los precios de los combustibles no dialogan, es más, las posiciones están radicalizándose porque los indígenas ahora ya han planteado como posibilidad inclusive la propia salida del poder del actual presidente Lenín Moreno Garcés. en consecuencia el panorama es sumamente incierto, colegas. La Confederación de Trabajadores, ¿cuál es la actitud que tiene? Bueno, ellos están en este momento unidos al paro general indefinido, ¿no? El Frente Unitario de Trabajadores, la Unión General de Trabajadores y la Asamblea Nacional Ciudadana que son, digamos, las organizaciones que mayor concentración de afiliados tienen, pues están ahorita siendo partícipes de un paro o de una huelga general indefinida y han dicho que mantendrán la medida hasta que se deroguen el incremento de los precios de los combustibles. Es decir, hay un paro generalizado pero que se lo siente mucho más en Quito, la capital y en varias provincias de la Sierra Norte, Sierra Central y en la Amazonía ecuatoriana y en unas 3 o 4 provincias de la costa, del litoral ecuatoriano. Washington, ¿cómo prevé usted con este panorama que nos está revelando, ¿cómo prevé que va a terminar toda la cuestión? Bueno, la verdad es que es muy difícil dar una premonición de lo que pueda suceder los ambientes, digamos, las posiciones están muy cerradas, pero a lo mejor si es que se radicaliza la medida que, tal como lo anuncian los indígenas, y el respaldo ciudadano a la huelga siga creciendo como podría suceder en los próximos días o quizá la próxima semana, a lo mejor, digo, uno de los escenarios posibles es que el presidente de la república termine derogando las medidas económicas y lo que acá se prevé, según los analistas políticos, básicamente es que termine dejando él mismo el poder, porque si deroga las medidas quedaría totalmente deslegitimado, puesto que ha reiterado que jamás de los jamases va a derogar las medidas, y si no lo hace y la situación acá se complica, se radicaliza, se agudiza, lo más posible es que termine renunciando al poder y eventualmente a lo mejor si es que hay un consenso entre las fuerzas políticas podría estarse hablando de elecciones anticipadas o lo que aquí en Ecuador se denomina la muerte cruzada, elecciones tanto parlamentarias como presidenciales para encontrar una salida política consensuada, ¿no?, al conflicto que se vive actualmente en el país, pero esto es uno de los escenarios eventuales, lo otro, la verdad no nos atrevemos a señalar, puesto que como hemos dicho las posiciones de ambos lados están sumamente cerradas. Este, la actitud o la postura que tienen el empresariado y la iglesia, ¿qué información tienen al respecto? Ah, no, bueno, los empresarios apoyan totalmente al presidente Moreno igual que la iglesia ecuatoriana, ¿no? Ellos han estado de manera permanente en estos últimos dos años, cuatro meses de gobierno de Lenín Moreno han estado apoyándolo en sus políticas económicas, básicamente en lo que ha sido este compromiso con el Fondo Monetario Internacional y en este endeudamiento agresivo. Hay que recordar que el endeudamiento agresivo con el Fondo Monetario Internacional de Lenín Moreno ha favorecido sustancialmente, especialmente a los empresarios, a los empresarios, a los exportadores, a los importadores y a la élite económica del país. En consecuencia, pues, inclusive los dos partidos identificados con la derecha política del país le apoya la gestión del presidente Moreno, concentrado básicamente en el movimiento que acá se denomina Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, que comanda Jaime Nebot, y el partido, creo, que no comanda el banquero Guillermo Lazo, que serían los dos partidos de extrema derecha que hacen actividad política en el país y que desde un primer momento han apoyado la gestión del presidente Moreno. Y la iglesia evidentemente se ha alineado con estos sectores y está llamando al diálogo, pero para favorecer la posición del presidente Moreno y no escuchan para nada el planteamiento del otro sector poblacional e indígena que se encuentra movilizado en el país. Washington, acá muchas veces la información que nos llega de lo que sucede tanto en Ecuador como en el resto de Latinoamérica está un poco masticada como se dice aquí por los medios hegemónicos. Es por eso que también muchas veces llega la información de que hasta el propio Correa lo ligaban a que él mismo se pronunciaba a que se lleven adelante estos levantamientos populares. ¿Qué información tiene usted? ¿Qué reflexión le merece esto? Bueno, sucede que... ¿Cuál es el rol, disculpame, que cumple también el propio Correa? Bueno, el expresidente Rafael Correa realmente no ha tenido un nivel importante de participación yo diría casi nada en los eventos que se están desarrollando en el país. Es una estrategia del gobierno de Lenín Moreno culpar a Rafael Correa de todo lo que sucede en el país. Pero lo hace de una manera pero ya que ya nadie le cree. En estos momentos el presidente Moreno alcanza un 8% de aceptación máximo 10% de aceptación de los ciudadanos ecuatorianos. El presidente, el expresidente Rafael Correa si bien ha hecho algunos pronunciamientos algunas declaraciones de prensa desde el exterior porque no puede regresar al país puesto que tiene una orden de prisión no ha tenido una incidencia directa ni con su partido el movimiento Revolución Ciudadana ni como persona porque no es de la simpatía inclusive de los líderes y del movimiento indígena que es el principal protagonista en estos momentos de levantamiento popular en consecuencia todo lo que se puede escuchar a través de los medios nacionales e internacionales desde el gobierno nacional y desde los sectores de las derechas falsos involucran al expresidente Correa sin ninguna veracidad es decir es una maniobra que están utilizando precisamente para tratar de desprestigiar al movimiento popular que se ha desatado de manera tan poderosa y tan potente acá en nuestro país en suma se diría que el presidente o el expresidente Correa está observando como decimos acá en el Ecuador los toros desde lejos sin tener una participación muy significativa totalmente Washington usted narra esto a nosotros y no podemos dejar de trazar un paralelismo entre la Argentina de Mauricio Macri y el Ecuador de Lenín Moreno en el medio el FMI en el medio las grandes elites como dice usted enriqueciéndose a costa del pueblo el pueblo sufriendo un paralelismo muy similar el que vive hoy la República Argentina y Ecuador ¿no cree usted? es exactamente en reiteradas oportunidades varios analistas económicos y políticos en nuestro mismo medio de comunicación han hecho ese paralelismo y han dicho que es el espejo en el que tenemos que mirarnos la situación argentina con la que ahora atraviesa el Ecuador la diferencia acaso es que acá la confrontación ha sido mucho más crítica la represión acá ha sido brutal ha sido pero brutal como nunca antes ha sucedido en la historia del país acaso nosotros nos acordamos algo parecido o similar en el gobierno del ingeniero León Félez Cordero un gobierno de extrema derecha que también fue muy represivo y muy violento violador de los derechos humanos hoy acá en el país y esto lo decimos con absoluta certeza estamos viviendo prácticamente una dictadura no se respeta absolutamente nada se ha declarado un estado de excepción se clasuran medios de comunicación como este se persiguen a comunicadores sociales quien les habla precisamente tiene una orden de prisión en su contra es decir nos ha tocado permanecer huyendo evitando ser detenidos y esto para colmo remata los hechos de violatorios de los derechos fundamentales con la clausura de Radio Pichincha Universal y el hostigamiento a otros medios muy pocos por cierto que son democráticos y que tratan de hacer el otro relato el diferente relato al relato que hacen las grandes cadenas televisivas los grandes medios de comunicación que han establecido en complicidad con el régimen un cerco mediático que yo lo calificaría de brutal de brutal se engaña de manera permanente y diaria a la población a través de los canales de televisión y de la prensa escrita es una situación sin parangón en la historia del Ecuador es terrible lo que está sucediendo en el Ecuador y le pedimos a los colegas y a la población de otros países como ustedes en Argentina que también miren desde este ángulo porque esta es la verdad de lo que está sucediendo en el país mientras la gran prensa y las grandes cadenas internacionales también cómplices ocultan la gravedad de los hechos Washington muchísimas pero muchísimas gracias aquí desde AM1440 Mar de Ajó Partido de la Costa Provincia de Buenos Aires República Argentina le agradecemos su tiempo y desde ya a entera disposición para con ustedes muchas gracias Ezequiel y muchas gracias Silvio para nosotros es un gusto haber tenido esta posibilidad de contar la verdad de los hechos del país porque como repito hay un cerco mediático increíble y la gente está engañada inclusive al interior del país mucho peor en el exterior no se informa la verdad gracias a ustedes y ojalá tengamos la posibilidad de tener más medios progresistas y pluralistas como el de ustedes lo mismo decimos allí para Ecuador abrazo enorme Washington de igual manera abrazos hasta luego hasta luego y ahí teníamos justamente la palabra de Washington Yepes director general de Radio Pichincha Universal de Quito Ecuador contando la realidad la verdad de lo que pasa en el pueblo hermano del Ecuador el Ecuador y el Ecuador Gracias. 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 Gracias.